No le queremos dejar esperando al señor Raimundo Aguilera, fue arquero de un conocidísimo club de nuestro país, fue arquero de la selección paraguaya esta tarde. Don Arturo Rubín nos contaba un duelo mano a mano prácticamente de este señor Aguilera con Exxon Adantes Donacimento en su momento. Incluso el partido se jugaba allá, decía Don Arturo contándonos. No atienden el teléfono. Don Raimundo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están, Aguiladores? Nada, escucharon por lo menos Don Raimundo para contarnos de los cruces que tuvo con el rey Pelé que hoy nos dejó a los 82 años. Yo no sé si usted recuerda, le paró todo, me decía Arturo esta tarde, aquella vez en aquel cruce que tuvieron. Usted ha de tener, digamos, mayor precisión de aquel momento. La verdad que casi todo, porque perdimos uno a cero allá en el día de Camero. Y uno a cero perdimos a los 44 en el día de los tiempos. Y faltan los minutos de lo que me hizo el gol, ahí perdimos. Pero fue un partido inolvidable. 230.000 personas en Maracaná en aquel tiempo y en Maracaná era grande todavía. Ahora en México, fue un partido inolvidable. Brasil tenía un equipo mágico. Y ese equipo que nos eliminó a Brasil fue y salió campeón del bodo en México. ¿Se acuerdan? Sí, en el 70. Ahora, Don Raimundo, yo no sé si en esos partidos era tipo a cara de perro o uno podía cruzar algunas palabras. No sé, en los cruces que usted llegó a tener con Pelé, ¿llegaron a hablar algo? No sé, se palmeaban. A veces solemos ver cuando una disputa es así entre caballeros hasta se palmotean. Pero ¿alguna vez llegó a cruzar alguna palabra con él? Sí, dentro de las calles no hablábamos. Y después otras partidas era difícil, ¿verdad? Pero hablábamos, da cosas malas, respeto, respeto mucho. A mí, por ejemplo, yo no puedo dejarme respetar mucho a ellos y siempre nos saludábamos. En Pelé, por ejemplo, fue mi único amigo que yo tengo, que en vez de hoy, creo que ya no va a salir de mí. Y yo estaba preparado para irme el martes, después de esta fiesta que viene, para ir a saludar. Porque he visto por tele, radio, escuché que estaba mal. Y yo me sentí muy preocupado por él, porque yo sé la capacidad del hombre, como persona y como jugolista, ni qué decir. Y él era mi amigo y estaba preparado para irme. Y justo ahora, hace horas por ahí que me llamó mi sobrino, me contó que conoció Pelé. Y ahí me quedé frío. Don Raimundo, vos tenías una relación, más allá de haberlo cruzado en la cancha, una relación de amistad con Pelé. Llegaste a visitarlo, llegaron a tener un tiempo de calidad, ¿verdad? Cuando yo fui a San de Diembra, en el 71, el juez que me dejó al presidente de la portuguesa para comprar que me pasé. Y fue uno de los dirigentes de aquel tiempo de la portuguesa. Y compró el presidente, y pasé, y fui tan venido. Tres semanas, tres días después, ya decidí, decía que me quería saludar. Él vivía en Santos. Y me llevaron a la casa de él. Ahí lo hicimos amigo. Ahí hablamos, me invitó a trabajar con él. Y nos quedamos amigo, amigo. Y me quedé a dormir, inclusive en su casa. Y después me llevó hasta San Pablo, porque San Pablo y Santos eran poco retirados, 90 kilómetros. Y esa vez, ya no sepa, ya me invitaba para su casa. En mi día libre me iba. Me iba a tomar playas, ahí. Y la gente nos rodeaba. Y la gente se acordaba de mí cuando yo jugaba a la selección. Una imagen inborrable para los brasileños. Yo en Brasil soy más famoso que acá en mi país. Ellos reconocen lo que hice por mi país, políticamente. El único que quiero que les da a la pelea. Tengo la baña invita, la comunidad. Fui considerado. He ido de Maracabá. Todo, todo. Allá, allá ellos valoran la cosa buena. Acá en nuestros países la gente se olvida. Y sé la verdad, para esto, para esta es nuestra gente. Nosotros, que éramos jugadores de la selección de aquel tiempo, no somos nada para ellos. Ahora sí, sí. Ahora sí, sí. Yo soy ídolo y discutir ahí. La gente me aprecia de otra forma. Y ser acá, no, acá. La gente de Guaraní, que yo jugué en Guaraní, hice muchas cosas. Usted puede preguntar a quien quiera. La forma que yo me comporté en Guaraní, fútbolíticamente. Era el único que era en Guaraní que yo estaba ahí. Yo me la esquivaba, no, a Dios, gracias. Y si me la esquivaba un poquito, lo mismo estaba a jugar. Y hacía mi trabajo. Pero acá la gente no tiene en cuenta esa cosa. Don Raimundo, no me hubiese gustado ser su suplente en aquella época en el Club Guaraní. Pero más allá de eso, más allá de eso, nos puede decir, ¿usted cuántos años tiene hoy día? ¿Cuántos años tiene hoy día? ¿Cuántos años tiene hoy día? 77. Voy a cumplir el 7 de enero. Y otra cosa, cuando usted va a jugar en Brasil, ¿eso qué año fue? ¿Fue después del 70 ya? 69. Prácticamente, Pelé se estaba despidiendo prácticamente, porque él juega hasta el Mundial de los 70 y después literalmente ya dejó el fútbol. Se fue a Cuavo, por ahí lejos. Sí, claro, se fue a hacer un fútbol de exhibición ya prácticamente en el fútbol norteamericano. Así es, y... El Eje fue grande. Yo sentí mucho la pelea. Me imagino. Para mí yo tenía un lugar, amigo, porque él me apreciaba, yo le apreciaba, él lo apreciaba. Y la forma que se portaba conmigo, me mostraba cosas, cosas que hay que ver, las cosas que él le hablaba, lo que él le hablaba. De aquí para allá la gente, como la ayer, así como le quiere, es impresionante. Y a través de él, conocía a mucha gente buena. Y allá, como te dije, la gente allá me apreciaba mucho. Ahora, don Raimundo, creo que igual podría irse para darle el último adiós, porque tenemos acá en agenda más o menos lo que es el plan del velatorio, que va a llevar días. Según lo que estamos viendo, probablemente a Exxon Adantes de Nacimiento lo van a enterrar recién el 2 de enero, por lo que estamos viendo. No, ya es difícil para mí, porque yo quería ver el día. Ah, ya. Y porque había noticias que tenían una enfermedad muy, muy feo. Entonces, yo tenía pasajes ya comprados para el martes, el 3 de enero, el martes. Y sí, a esa fecha tenía que irme a saludar. Y yo iba a aeropuertos y de ahí a ese aeropuerto yo me iba a el tránsito a los hospitales donde él estaba. Y yo sabía dónde era. Yo 10 años vivía en Tapaolo y conozco a los por ahí. Y de ahí a ese aeropuerto me salió el día. ¿Cuántos goles le hizo a usted, Pelé, o no llegó a hacerle gol? Ahí en la selección jugó, y después jugando en 10 años, hizo uno, dos gols me hizo. ¿En toda su carrera le hizo dos goles a usted? En toda la carrera, 10 años vivía ahí. Imagínate. Yo recuerdo que allá también nunca, yo cuando me, no conocí qué quiere decir, su frente. Y siempre fui titular. Y acá en Guadalajara, en la selección, en Valencia, estuve también, jugué ahí un poco, un año. Y en Brasil, nunca, que su frente. Entonces, la gente se acuerda. Y yo tengo más victoria que derrota en mi vida. Seguro. Don Raimundo, para despedirlo, recién escuchábamos una entrevista en el programa de Arturo Rubín, cuando estaban cerrando, una entrevista a Pelé. Y le preguntaban, ¿a usted cómo le gustaría ser recordado como un gran futbolista, como el récord, el que más goles hizo? Y él le respondía, me gustaría que la gente me recordara como un buen hombre. ¿Usted qué cree? Éxodo Nadal, antes de nacimiento, fue un buen hombre. Súper. Yo diría que es impresionante como hombre, como persona, como futbolista. Mira, era impresionante ese muchacho. Sincero. Yo le conocí muy bien a Pelé. Porque vivía en línea, ya me iba en su casa. A vivir prácticamente por ahí, y no deseábamos mucho, no quería pasear por ahí. Es bien, es todo. Don Raimundo, le deseamos una buena tarde, que pase bien, y vamos a seguir en contacto. Ojalá en breve esas cuestiones que acaba de mencionarnos puedan corregirse para empezar un poco a reconocer a nuestras figuras. Que pase bien, don Raimundo. Que no se hagan de esta forma para hablar otra vez. Verdad, verdad. Porque este comentario fue chiste para mí. Sí, seguro. Y qué va a hacer, es la vida. Y buenos amigos, millones de gracias. Un saludo. A todos ustedes ahí. Muy amables. A todos ustedes ahí, muchas felicidades. A la familia de ustedes. Muy amables. Madre, madre, hermano, hermana. Muchos saludos, amigos. Muy amables. Claro que he escuchado de él, obviamente, no lo pude ver, pero desde que era chiquitito, las historias de Raimundo Aguilera son un clásico en Paraguay. Y de que era de los mejores que haya existido en ese puesto en particular. Y acaba de contarnos temas que nosotros no sabíamos. Había sido nada más y nada menos que el propio Pelé fue su padrino para que él logre una transferencia al fútbol brasileño. Y allá, no solamente fue su padrino, sino que eran muy amigos a tal punto que él se quedaba a dormir en su casa. Iban a hacer vida social a la playa acompañado, imagínese. ¿Quién puede decir algo así, Dante? Ahora jugó contra Pelé y fue el mismo Pelé quien en su equipo de fútbol dijo, a ese hombre hay que traerlo. Se gestionó su pase y se hicieron grandes amigos, contaba Raimundo. Pero poca gente puede decir, o pocos paraguayos al menos, que fueron amigos de Pelé, tales. Así que quedaban en la casa e iban hasta la playa juntos. Increíble realmente y también muy valorable el reclamo de Don Raimundo de que debemos valorar a nuestras figuras que se han destacado décadas atrás a nivel internacional. Hay que darle el valor que corresponde, tanto en el mundo artístico como en el mundo deportivo. Porque cuando están triunfando, ahí se acuerda la gente y después pasa el momento del triunfo, la algarabía y parece que nos olvidamos y no tiene que ser así. No tiró una feroz interpelación, Don Raimundo. Y a ver si lo pensamos un poquito. A la gente de Guaraní sobre todo le tiró un penalazo.